Marta Cecilia Castellón Suárez, gerente de la S. Metro Salud. Tenemos una información muy importante para los ciudadanos y es que el sábado 9 y el domingo 10 de octubre, mañana y pasado mañana, no estaremos vacunando ni en las unidades hospitalarias ni en los centros de salud de Metro Salud. Como estrategia de la alcaldía, vamos a ir a buscar a las personas que no se han vacunado en la Comuna 2, que es la población donde hay más personas sin vacunarse contra el COVID-19. Dispondremos de todo nuestro talento humano de la red y del personal de la alcaldía de Medellín para ir a buscar a los ciudadanos que no se han podido vacunar. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias, por temas laborales, por alguna enfermedad, por dificultades para movilizarse. ¿Dónde estaremos? En las parroquias, en los puntos donde veamos que hay mayor número de personas concentradas. Ahí nos acercaremos y les invitaremos a que se vacunen. Quienes no hayan tomado la decisión por alguna razón de desinformación, creo que es suficiente el dato de más de dos millones de personas vacunadas en la ciudad de Medellín. Los resultados son evidentes. Quien se vacuna, así se contagie de COVID, responde mucho mejor a la enfermedad y no se muere. Entonces, una invitación muy importante a que cuando vean las personas de vacunación en la Comuna 2, se acerquen quienes no se hayan vacunado. Recuerden, mañana, sábado 9 y el domingo 10 de octubre.